Yo creo que no hay uno en este mundo que no pueda generar un cambio que sea transformador para su persona, para su familia, para su comunidad. Es un tema de querer o no querer. ¡Gracias! En mi caso en particular, yo desde muy chica fui una enamorada de servir. O sea, estaba muy clara que mi propósito en esta vida era servir. No sabía ni qué carrera iba a estudiar, inclusive estudié una carrera que me fui enamorando en el proceso, pero no estaba clara de dónde iba a ser la trinchera donde yo iba a poder colaborar. Lo que sí sabía es que a mí me tocaba poder poner mis fortalezas al servicio de los demás para poder lograr la transformación de otros. Nunca pensé que iba a estar trabajando ya 21 años este año para una empresa que yo siempre admiré, pero que nunca pensé que yo iba a trabajar ahí porque yo pensé que nada más podía apoyar a la gente desde el sector PUC. Estando en la empresa, me fui dando cuenta que cuando uno realmente sabe lo que quiere, tiene un propósito de vida, empiezas a trabajar sobre ello como puedas. Nadie me dijo, este es tu puesto y esta es tu responsabilidad. No, lo fuimos creando, lo fuimos formando. Yo te vuelvo a comentar que no importa dónde estemos, no importa qué carrera hayamos estudiado, lo importante es que hayamos escogido algo que realmente nos apasione, que te comprometas con eso, que te guste. Hasta el otro día leí algo que el 80% de los mexicanos no está contento con su trabajo y eso es un número gigante. Cuatro de cada cinco gigante. Cuando en alguna ocasión me tocó vivir en Colombia, Missouri, en Estados Unidos, que comentábamos hace un momento, en una ocasión fue un directivo de recursos humanos de una empresa y les dijo, señores, el día que ustedes se levanten en la mañana y no se quieran levantar porque no quieren ir a trabajar, quiere decir, es momento de cambiar. Es momento de cambiar. ¿Por qué? Porque no te gusta lo que haces. Yo recuerdo cuando yo estaba en prepa, por cierto, aquí en la UDEM, mi papá un día me preguntó, oye, mi hijita, ¿qué estás haciendo de provecho? Oye, yo me la pasaba estudiando, también trabajaba, estaba, era la presidenta de la mesa directiva, o sea, estaba en todo y recibió esa pregunta y dije, a ver, pero pues, ¿qué es lo que tendría que estar haciendo, no? Hasta que un día me dijo, vean, acompáñenme a una gira que tenía y empecé a sentir como yo podía aportar un poquito de mí en una comunidad, en una escuela. Entonces, con el servicio social me fui a trabajar con niños de una escuela y para cuando acordé, Toni, ya estaba también trabajando con las mamás de los niños de una escuela en algo que realmente yo ni tenía mucho expertise ni nada. Simplemente puse mis fortalezas, mis talentos, lo que yo quería hacer al servicio de otros, ¿no? Y sin darme cuenta lo que estaba logrando, un día, una Navidad, después de ese semestre que estuve ahí colaborando, en Navidad me llega una carta de un niño. Yo les había preguntado a los niños, ¿qué querían de Navidad? Y en la carta, este niño, y tengo la carta todavía, me decía, licenciada, ¿no? Porque así es. Ah, no, sí, para él. Licenciada, dijo, yo no necesito nada en esta Navidad, solo agradecerle, porque gracias a que mi mamá va a sus pláticas, mi mamá ya no nos pega, mi mamá sonríe, en mi casa estamos mejor. Y yo, ahí, Toni, fue cuando me cayó el 20 y dije, a ver, si esto lo estaba haciendo yo así nada más, ¿no? ¿Qué pasa si le meto más empeño? ¿Qué pasa si invito a amigos a que hagan lo mismo? Y ahí fue cuando empecé a sentir que esto podía llegar a más, ¿no? Aquí en la Universidad de Monterrey, varias de las cosas que hacemos, pues bueno, los jóvenes para su orientación y qué es lo que quieren hacer, hay una serie de seguimiento que se le da, una cercanía con un tutor, con un profesor, tanto en la preparatoria, en la licenciatura, en el posgrado. Y por otro lado, hay el servicio social que típicamente se realiza, y creo que de alguna manera ellos deben de aprovechar, como dices, ese talento, porque el talento es finito, es finito en el tiempo del número de años. Así es. No sabemos cuánto, cuándo va a ser, pero eventualmente, el número de años que nosotros podamos contribuir, y de alguna u otra forma, el legado que vamos a dejar de lo que hizo tal persona, creo que es lo más valioso que podemos dejar. Digo, pues aquí podemos estar platicando tú y yo muy a gusto sobre este tema. Vamos a ver qué opinan los alumnos. Encantada. Déjame compartirles un poquito lo que hemos estado platicando Marti y yo respecto al trabajo que debemos de hacer como personas y cómo impulsamos a los jóvenes, al menos en nuestra universidad, para que sean más comprometidos con sus comunidades. Yo le contaba a Toni que, pues yo nunca he sido muy buena en las matemáticas, ¿no? Ese siempre fue mi coco y lo sigue siendo. Pero qué pasaba cuando estaba chica, ¿no? Llegaba yo y me sacaba cien en civismo o cien en sociales y pues el regaño era porque te sacaste siete en matemáticas, ¿verdad? Entonces, me empezaba a enfocar sobre mis debilidades y por muchos años me dediqué mucho tiempo en fortalecer mis áreas de oportunidad en vez de fortalecer mis destrezas, mis talentos. Entonces, ahora yo digo, debiéramos enfocarnos más en lo que sabemos hacer bien. Hay otros que son buenos en matemáticas y ellos nos van a venir a ayudar en eso. Necesitamos encontrar a quien sumar a nuestra causa y en conjunto lograr hacer un cambio, una transformación. Entonces, para mí es bien importante preguntarles qué es lo que tú traes adentro que quisieras compartir con otros, por ejemplo. Yo en lo personal creo que si te esfuerzas mucho por algo, aunque no seas bueno, lo puedes lograr si te gusta mucho. Por ejemplo, yo quiero ser ingeniero civil y pues las matemáticas me gustan, pero no se me dan del todo. Yo seguro que si le echo ganas y me enfoco en lo que voy a hacer, lo voy a lograr. Y si vas a ser feliz y tú te sientes que vas a ser feliz y es lo que te gusta, eso lo vas a lograr. Y de ahí vas a emanar muchas cosas que van a tener impacto en lo que haces en tus amigos y en tu comunidad. ¿Alguien más que quiera compartir? Me apasiona todo el área de negocios. Quiero emprender, quiero ayudar a que las personas emprendan. Quiero estar segura a mí misma para que los más estén seguros, compartir esa seguridad y crecer juntos. Creo que el trabajo en equipo es ideal para una persona. Y en verdad, qué satisfacción ser feliz y ver a los más felices con un poquito de ayuda que es. Lo más importante después de soñar en grande, porque hay que soñar en grande, es lograr aterrizar cosas, porque si no nos vamos a quedar soñando toda la vida. Y eso es a lo que los invitaría yo. Piensen en qué es lo que quieren que recuerden que ustedes hicieron permanentemente. Bueno, no nos queda más que comentar, exhortar a los jóvenes a que sean más proactivos en el trabajo que hacen de servicio a los demás. Totalmente de acuerdo, Tony. Yo ahorita vi a unos chavos súper llenos de energía, con mucho valor social, con muchas ganas de hacer la diferencia. Yo también los invito a que no desistan, que sueñen en grande, que se arriesguen, pero que hagan acciones. No hay acción pequeña, que lo hagan y que hagan la diferencia. Excelente, pues muchas gracias. Muchas gracias, felicidades. Encantada de haber participado en este programa. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Gracias.